Bienvenidos a un nuevo episodio de Highlight This. Yo soy Luis Munez, yo soy su host, ¿verdad? Y quiero agradecer nuevamente a la gente que me escucha, que está escuchando este podcast vía audio. Lo puedes conseguir en Spotify, lo puedes conseguir en Anchor Podcast, lo puedes conseguir en Google Podcast, en las que sean, pues realmente todas las plataformas de podcast. Y también me puedes conseguir en las redes sociales, me puedes conseguir en Instagram como Highlight This Spot. También me puedes conseguir como Highlight This Spot. De hecho, también en Facebook y en Twitter me puedes conseguir también. O sea, todas las redes sociales, allí compartimos, podemos intercambiar ideas, recomendaciones de libros y lo que sea. Realmente, ahí estamos para servirles. Y gracias nuevamente por el apoyo que me están dando. Aquí, salud, estoy dándome una tacita de café. No les puedo prometer, esto no es un estudio profesional. Esto es algo, si yo viro la cámara, ustedes se asustan. Estoy probando lo que es el formato de video. Es la primera vez que grabo esto, so que yo espero que les guste. Y todo feedback, ¿verdad? Toda recomendación que me puedan dar es bienvenida. Y estamos aquí abiertos para crear este nuevo contenido. Hoy tengo un episodio bien especial, bien específico. Bien específico, bueno, bien especial realmente. El episodio, muchas veces nosotros estamos y le estamos dando, 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 dando. Le estamos dando tanto mano a las cosas que nosotros queremos, ¿verdad? Y a veces hay ciertas cosas que nos desenfocamos. Hay ciertas cosas que echamos a un lado, ¿verdad? Muchas veces, de hecho, hay muchas veces que nos encontramos en un punto en nuestras vidas, ¿verdad? Que pensamos que todo se nos fue a la mierda, que se nos jodió todo. O sea, a veces no encontramos ni tan siquiera el sentido de la vida. Pero, sin embargo, tenemos trabajo y nos ponemos positivos, ¿verdad? Nos ponemos creativos y decimos, ah, espérate, pero es que uno tiene que ser agradecido. Uno, ah, yo tengo techo, o sea, tengo mi casa, o sea, tengo mi trabajo. Y sí, es importante, hay que ser bien agradecido. Pero a veces hay que reconocer que hay ciertas cosas de uno, ¿verdad? Que uno tiene que cambiar, ¿verdad? Y entonces hay momentos en la vida que uno se siente vacío, uno se siente agobiado, uno se siente con depresión, hay coraje, que a veces uno se pone a analizar y nos dice, hermano, ¿por qué carajo? Yo estoy así. ¿Qué carajo me pasa? Pues entonces, yo les traigo, mira, una vez, les traigo un libro, pero una vez, cuando yo trabajaba, esto fue hace años atrás, esto fue como para el 2008, yo trabajaba en una compañía aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Y entonces fue un momento de despertar. No sé si a ustedes le han pasado, ¿verdad? Que hay momentos en la vida que, no sé, pasa algo, que es un clic, o sea, te despierta. Y entonces, no me pasó a mí personalmente, sí, yo he pasado otros momentos en mi vida que me despiertan y me hacen como que caer en tierra nuevamente, pero en este específico fue un show para mí porque yo conocí a la persona, él era el director de la planta de manufactura, o sea, él era el director per se, era el jefe grande. Entonces, uno miraba y el tipo tenía su casa grande, tenía sus carros, y entonces en el ambiente material, en el ambiente material, pues era una persona envidiable. Y envidiable es el punto de que, o sea, básicamente, o sea, de su vida en el exterior, básicamente, si lo ponemos así. Pero entonces, un día, estando él allí en su oficina, allí en el trabajo, pues de momento yo me acuerdo que ese día, yo tenía una rutina todos los días en el trabajo allá, que eso yo era, trabajaba y trabajaba, entraba, yo entraba a las seis de la mañana, salía a las cuatro de la tarde, y cada vez que salía a las tres, me iba con los muchachos del trabajo a beber, y a joder por allí, nos íbamos para la barra, bueno, un vacilón, un vacilón. Pero un día, esto fue un revolución en la planta, un corre y corre, pero ¿qué está pasando? Llega la ambulancia, cuando nos damos cuenta es que el director este estaba en su oficina muerto, le había dado un ataque al corazón. ¿Muerto? Y yo así como que, wow, mano, qué frágil es la vida, mano. La vida es tan frágil que a veces nosotros estamos corriendo el día a día, el día a día a día, y a veces no nos damos cuenta cuándo va a ser el momento que nos va a tocar a nosotros. Y entonces, ahí fue en ese preciso momento que yo empecé a analizar, hermano, esto es lo que yo quiero para mi vida, porque eso era una rutina diariamente. Todos los días, lo mismo, me levantaba todos los días a las cinco de la mañana para bañarme, vestirme, tomarme un café, ¿verdad? Y entonces salí para el trabajo. Y entonces en el trabajo tenía mis situaciones, todos los días una cosa diferente, un revolución, entonces salía a las cuatro de la tarde, me iba a beber con los panas, vacilaba y todo eso, regresaba a la casa, o me iba para la universidad, y me acostaba a dormir. Y al otro día lo mismo, es la misma rutina y todo el tiempo. O sea, es lo que en un libro, hay un libro de, no sé, el libro es El cuadrante del flujo de dinero, o también puede ser, también está Padre Rico, Padre Pobre, que es un libro de Robert Kiyosaki, que él le llama lo que es la carrera de la rata, que es el hunter ahí corriendo, 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 sin un propósito alguno. Y para terminar, en un punto igual, donde no tienes ningunos resultados a veces de lo que tú estás buscando en la vida. Es una loquera, ¿verdad? Es una loquera. Pero mira esto. En ese momento yo vengo, me doy cuenta, caigo en conciencia de lo que está pasando, y yo, coño, mano, hay que hacer algo diferente. Yo me aventuré, me empecé a hacer cosas diferentes, de hecho, yo renuncié a ese trabajo. Ojo, no tienes que renunciar, yo fui un loco, de verdad, que hay cosas que yo me arrepiento, cosas que yo he hecho en mi vida. Pero me aventuré, y en ese momento yo hasta descubrí quién rayos yo era, qué cosas yo quería, porque yo estaba haciendo, yo ni tan siquiera yo sabía qué cosas yo quería. Y entonces, en ese momento, llega este libro a mi vida. Este libro es a El monje que vendió su Ferrari. Esto es de Robin Sharma. Robin Sharma es uno de los gurús en crecimiento personal. Puedes buscarlo en internet, la información de él. Tiene muchos libros bien brutales, y son más encaminados a lo que es el crecimiento personal, ¿verdad? Entonces, El monje que vendió su Ferrari. Voy a hablar simplemente de los puntos de este libro y cuál es su enseñanza detrás de todo esto. Porque, mira, este libro, ¿verdad? Este, tiene, tiene, o sea, el personaje estrella aquí como tal. Se llama, este, Julian Mantle, ¿verdad? Este es un abogado. El tipo, el tipo tiene una vida, o sea, una vida brutal, con su mansión, este, comiendo en los mejores restaurantes. De hecho, al punto en que el tipo se había comprado recientemente un Ferrari, ¿verdad? Hombre. Entonces, el tipo se compró el Ferrari, y nada, su vida excelente. Esa fue su última, su última adquisición, ¿verdad? Y entonces se lo mostraba a la gente, la gente como que, wow, y el tipo es un abogado súper exitoso, o sea, o sea, una demencia de persona, ¿verdad? Ante los ojos del mundo interior. Pero por dentro el tipo estaba jodido. Al punto en que un día le pasó a Iwarn, que al ejemplo que yo le di al principio, que a Julian le dio un infarto. En este caso no se murió, este, Julian. Y entonces le da el infarto, se va para el hospital, ¿verdad? Y no es, y el tipo desapareció por tres años. Después de todo esto, el tipo desapareció totalmente. La gente no sabía de él, ¿sabes? Una, una, una loquera. ¿Qué pasa? Que luego de tres años, el tipo, pues, regresa y se encuentra con, con unos de su, de su, de sus ayudantes, ¿verdad? Que eran, que eran bien close, ¿verdad? Este, que este caso es John. Pues, y entonces empieza a decirle, mira, este, que, y, y, y de hecho, cuando él regresa, regresó una persona totalmente diferente, ni, ni arrugas tenía, se veía con mucha más energía, se veía mucho más vivo, se veía mucho mejor. Y entonces cuando este muchacho lo ve, dice, Julian, tía, yo pensé como, o sea, yo no sabía de ti, que de tu vida, entonces. Y ahí entonces le empieza a hablar que el tipo emprendió un viaje y se fue para la India, allá, este, a uno de los montes donde se encontró con unos monjes, allá donde le empezaron, donde le enseñaron unos principios, eh, ya más espirituales sobre la vida. Y entonces fue, lo que pasa es que él tuvo su despertar cuando le da el infarto, él dice, fue como que le da el cantazo, el, el infarto, y él dice, coño mano, la vida es una mano, y yo estoy aquí pendiente y preocupado por, por las situaciones que están pasando, yo estoy aquí pendiente a mi dinero, pendiente a los casos, pero no soy feliz. Tengo mi caso, o sea, tengo mi carro, pero ni tan siquiera me los puedo disfrutar como yo quisiera porque no tengo el tiempo. Y eso le pasa a un montón de gente, un montón de gente hoy en día trabajan y tienen una vida súper exitosa, pero no tienen a veces el tiempo para disfrutárselo. Vienen, sueñan con tener un bote y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y están duros ahí trabajando para tener su bote, pero de momento están, siguen trabajando y se lo compraron, siguen trabajando y el bote está donde, estacionado allí en el muelle sin usar, pagando un mantenimiento y a veces sin poder disfrutárselo. Y entonces fue en este punto donde, donde Julián se da cuenta de que, mano, esto no lo es todo en la vida y para poder tener el éxito interior, primero uno tiene que tener el éxito interior para poder disfrutarse de las cosas que uno quiere. Y entonces hay unos principios que el libro enseña, que fueron lo que los monjes le enseñaron a él y él ahora mismo está pasando el mensaje a otra gente porque estas enseñanzas, de eso se trata. Se trata de tú aprender estos principios y tú poder enseñarlos a otra gente. A veces uno se queda, a veces, con información importante y tú no haces nada simplemente con esa información. Hay una película bien brutal que se llama Pay Forward. Pay Forward es eso mismo. Tú tienes la información, tú tienes el conocimiento, tú tienes la idea, tú tienes la enseñanza, ¿verdad? Enseñárselo a otra persona que eventualmente esa persona va a enseñársela y el crecimiento es exponencial y cuando tú vienes a ver, hiciste un cambio en el mundo simplemente porque tú lo enseñaste primero a una sola persona. Así que estos principios, si los estás escuchando, los estás viendo, ¿verdad? Que yo se los estoy enseñando, mi recomendación siempre es, mano, busca el libro. Este libro te lo pueden vender en una farmacia, en cualquier lugar. Tú lo puedes conseguir súper barato y entonces la inversión que tú vas a hacer no es solamente poder tener libro, es una inversión que vas a hacer en ti. Es una inversión que vas a hacer en ti para el resto de la vida. Estos son cosas que tú aprendes y nadie te las va a quitar. Entonces, vamos a entrar, ¿verdad? Vamos a entrar en cuáles son los puntos. Son siete puntos, de hecho. Exacto, son siete puntos. Son siete pasos, ¿verdad? O siete puntos, ¿verdad? Que cuando en el libro, cuando él llega, cuando él se encuentra con esta persona, le está enseñando estos principios, él le resume como una fábula. Y la fábula que lo utiliza es que si de un jardín, que si de momento llega un faro y de momento en el faro se abre la puerta y sale un sumo de esto. O sea, es un viaje, es un viaje, cabrón. Pero nada, para yo no envolverme en el viaje este, yo simplemente voy a ir directo a los puntos. Número uno, lo primero que uno tiene que hacer es dominar la mente. Y cuando no se refiere a dominar la mente es dominar los pensamientos. A veces nosotros estamos días, o sea, durante el día y nos levantamos y lo primero que pensamos miramos hacia afuera y en vez de agradecer y decir como que, guau, qué hermoso está el día, es decir, ah, dianche, hermano, hoy tengo una reunión, hoy tengo esta, hoy tengo esta. Y entonces empezamos a hablar de preocupaciones, empezamos a recordar el pasado, empezamos, empezamos a recordar el pasado, empezamos a recordar cosas, o sea, que no componen nada en el día. Y entonces estos son los tipos de pensamientos que uno tiene que aprender era dominarlo. El libro tiene unas enseñanzas, unas cositas, ¿verdad?, que te dice cómo dominarlo, pero si entras aquí no se acaba el episodio. El segundo, primero, primero es dominar y controlar la mente. Hay que controlar esos pensamientos. El segundo, hay que, ¿sabes?, perseguir tu propósito. Entonces, muchas veces nosotros no tenemos ni idea cuál es nuestro propósito, ¿verdad?, en la vida. A veces que nosotros nos hacen este tipo de preguntas y nos quedamos como que, a rayo, ¿cuál es mi propósito en este mundo? Es una pregunta bien difícil de contestar. Y cuando nos referimos al propósito, una de las cosas que el libro nos recomienda, esta fábula nos recomienda es que, número uno, tú tengas una forma clara, una imagen mental clara de qué es lo que tú quieres. Esto es un momento de tú sacar para ti. Yo, yo te recomiendo, yo, una de las cosas que a mí me han funcionado y que, y que te recomiendo es que saques un momento para ti solo o para ti sola. Te vayas para un lugar que te despeje de que nada te entretenga. Apaga el celular y esos son los momentos de tú analizar y hacerte las preguntas de qué cosas a mí me gustan, qué, qué yo quisiera hacer, qué cosas me hacen feliz, ¿verdad? Y ese es el momento de tú sacar una, una, una libreta y empezar a escribir qué son las cosas que te gustan. Suena, suena, suena funny. Al principio, cuando a mí me enseñaban estas cosas, yo decía, ay, mano, qué va a estar yo sacando una libreta. Mira, sácate, sácate una libreta y anota, anota todas las cosas que te gusta hacer, anota qué, qué te apasiona, anota qué te hace reír, qué te hace feliz. O sea, ponte a anotar todas las cosas esas y entonces poco a poco tú vas a empezar a entender que cuál es tu propósito en este mundo, ¿verdad? Y el punto de esto es perseguir eso. Otro, otra, dentro de lo que persigue el propósito, otro punto que hice es someterme a mí mismo a presiones positivas. Y esto es, mira, las presiones, o sea, no siempre tener presiones no es algo malo. Cuando tú tienes una presión, la presión te puede, de hecho, te puede ayudar hasta inspirarte. Una presión es positiva. Voy a dar aquí un ejemplo que me viene a la mente es, por ejemplo, si tú quieres hacer ejercicio y tú dices, mano, yo quiero, yo tengo que rebajar 10 libras. De hecho, yo tengo que rebajar un par de libras, pero ahí vamos. Una presión positiva que puedes utilizar es, vamos a ver, dile a todo el mundo, dile a varias personas, dile, esta semana yo voy a rebajar 5 libras. Y entonces el viernes yo voy a enseñarle a todos ustedes la evidencia de que yo rebaje 5 libras. Bueno, tal vez tú estás a principios de semana y dices, ¿cómo rayos yo voy a rebajar hasta 5 libras en una semana? Es imposible. Pero entonces ya tú te estás poniendo una presión, una presión, pero es una presión positiva, una presión que te va a ayudar a ti a inspirarte, que te va a ayudar a ti a hacer lo que sea para poder lograr las metas que tú quieres. Es un simple ejemplo, pero así mismo puedes aplicar, qué sé yo, si tú estás lanzando un negocio, perdón, y de momento tú dices, ah, este, eh, mira, estoy lanzando el negocio, tal fecha es el día, el día de la inauguración. Mano, eso es una presión porque ya tú estás lanzándolo al mundo, ya la gente está, está ansiosa de saber qué día es el que tú vas a lanzar. A mí me pasó cuando yo lancé el podcast. Yo, yo voy a, voy a, voy a confesarle que el día que yo lanzo el podcast, yo digo, ah, tal fecha va a salir el primer episodio. Mano, yo no había ni tan siquiera grabado eso, pero yo lo utilicé como una presión positiva para mí porque me inspiró, me motivó, me ayudó y entonces hay veces que en momentos, no sé si a ustedes les pasa, hay veces que en momentos donde nosotros tenemos la mayor presión, en donde mejor salen las cosas. Yo tengo amistades que están en el trabajo y de momento dicen, hermano, es que yo puedo trabajar normal, yo puedo trabajar normal, pero de momento llego al deadline, llego a esos días que me faltan, que yo estoy a ley de cinco días para implementar algo, solo un día donde mejor yo saco las cosas. Porque la gente, hay mucha gente que trabaja bien, o sea, trabajan excelente bajo presión. Y entonces eso tú lo puedes utilizar a tu favor. Y el otro punto dentro de perseguir el propósito es que nunca te marques una meta sin fijar un plazo. Si tú no tienes establecido cuál es el camino, ¿verdad? Si tú no sabes cómo lo vas a hacer, no te la fijes. O sea, no digas, esta es la meta, por ejemplo, la meta de bajar cinco libras en una semana. Si tú no tienes un plan establecido, pues, hermano, no te la fíes porque tú ni tan siquiera sabes cómo hacerlo, ¿verdad? Pero si tú sabes qué es lo que tienes que hacer y tú sabes qué es lo que tienes que hacer día a día, pues, mira, te ponen la meta y entonces ejecutas el plan. Eso es bien importante y dentro de este punto es bien importante perseguir el propósito, perseguir qué es las cosas que te hacen feliz, perseguir qué es lo que te apasiona, qué es lo que te quiere, ¿verdad? Qué es lo que tú quieres. Lo otro, punto número tres, practicar el kaizen. ¿Qué es el kaizen? Cuando yo, cuando yo escuché esto, yo, como yo vengo de una industria que es de manufactura y se utiliza mucho lo que, esa palabra, esa palabra del kaizen. Y cuando, cuando vemos lo que es el punto es, el kaizen básicamente es una mejora constante. Y de hecho, el libro, el libro pone así. Estoy aquí leyendo una nota que yo puse que, exacto, el kaizen es mejora constante. Atrévete, atrévete a hacer cosas que te den miedo a hacer y construya tu carácter. Esto, esto, como yo le, o sea, como le estaba explicando al principio, cuando tú, cuando tú, o sea, cuando tú quieres hacer algo, ¿verdad? Y hay muchas cosas que a nosotros nos dan miedo. Y vuelvo con el, con el, con el, con el, con el, con el ejemplo del podcast. Yo no me atreví a hablar dentro de un micrófono. Yo dije, hermano, es que yo me voy a ver funny. ¿Quién, quién carajo a mí me va a escuchar hablando ahí, mierda, detrás de un micrófono? O sea, yo estoy solo aquí en el apartamento hablando, hablando de un micrófono. Pero ¿sabes qué? Esas son cosas que a veces uno se pone en la mente, que uno tiene que aprender a controlar. Y ese es el primer paso, dominar la mente. Pero entonces, el punto de esto es lanzarte, lanzarte porque sí, sí. Ese, esa es la, ese, ese es, de hecho, cada vez que yo estoy analizando una idea. Y yo entonces me digo, hermano, ¿qué, qué cosa más loca? Ese es el punto donde yo me analizo y digo, hermano, pero ¿y sí, sí? ¿Qué puede pasar? ¿Y sí funciona? Si no funcionó, pues está bien, no funcionó, lo, lo tomo como una lección. ¿Verdad? Pero, pero ¿y sí, sí? ¿Y sí funciona? ¿Y si eso es, y si ese es el llamado? ¿Y si eso es lo que yo tenía que hacer? Y entonces, eso a mí me ha funcionado para, 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 como, como aquí menciona, para practicar la parte del Kaizen, esa mejora constante. Porque una vez tú te lanzas, te estás lanzando un nuevo reto, te estás lanzando unas nuevas ideologías, te estás lanzando a hacer cosas nuevas que eventualmente te van a traer unas experiencias y te van a traer unas lecciones que son nada.